El presidente de la República entregó oficialmente 8 kilómetros de segunda calzada en la vía que conecta el aeropuerto José María Córdoba con Río Negro junto al intercambiador a desnivel entre el sector céntrico del municipio y Llano Grande, obras que tuvieron una inversión de más de 119 mil millones. Y es ese uso lo que nos permitió sacar adelante cerca de 119 mil millones de pesos que nos permiten hoy inaugurar estos 8 kilómetros de esta conexión que va del Tablazo a Río Negro y que por este mecanismo hoy le estemos entregando una glorieta elevada preciosa en el diseño y este intercambiador a desnivel que muestra el talento y el talante de nuestra ingeniería. Y yo quiero hoy también rendirle ese homenaje al doctor Manuel Vicente Zuluaga y veo a su familia hoy acá. El gerente de UIMED indicó que con el funcionamiento de esta vía se aumenta el flujo vehicular y mejora la movilidad entre Río Negro y Llano Grande. No, y es una obra muy importante que digamos muestra no solo el trabajo que ha hecho el gobierno nacional con inversiones en oriente sino que empalma con el trabajo de la administración municipal porque si ven en el intercambio la parte baja del intercambio agiliza la entrada y salida de Río Negro pero la parte alta del intercambio nos conecta con la transversal 1, entonces todo ese plan de las obras por valorización empieza a tener mucho más sentido y si ven más adelante allí en Villas de Llano Grande empalmamos con la transversal 2, entonces se va a empezar a hacer una gran cuadrícula en el oriente que va a empezar a definir nuevos polígonos de desarrollo y nos va a cambiar, va a cambiar cómo funciona Río Negro. Este intercambiador vial rinde un homenaje a Manuel Vicente Zuluaga, quien era el gerente de UIMED y quien falleció en el año 2017.